Miren lo que tenemos el día de hoy, se ve riquísimo, miren acá, este rico majadito, mi gente, estamos en Cotoca, estamos en Cotoca y vamos a comer rico, porque estamos justamente con este emprendedor, si me la puede mostrar, que está preparando ya, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas, buenas tardes. Yo le quiero preguntar, ahí estamos mostrando el majadito, ¿no? El majadito, ¿y qué tenemos ahí? Estos son los deliciosos anticuchos que tengo de chancho, tengo de rey y tengo de ure. Pero usted, ¿cómo se anima a emprender? A ver, ¿cómo se anima a vender? Es mi fuente de trabajo, esto es de herencia de familia, esto viene de mi abuela, así que ya pasan a los hijos, los nietos, los tataranietos, mi negocio, mi trabajo. Eso, por ejemplo, se ve rico, miren acá. Tengo los de chancho, y aquí tengo los de rey y tengo de ure. Por ejemplo, mucha gente a veces dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del pacumuto con el anticucho? ¿Usted sabe? Claro que sí, el anticucho es esto, que viene a ser la carne, porque el pacumuto viene, creo que es con pimentón, con cebolla, y esto es pura carne. Ah, pura carne. Sí. Ok, ¿cuál es el precio que tenemos acá? ¿Cómo vamos con los precios? Están a 10 bolivianos, y viene con arroz, y viene con yuca. Por ejemplo, la gente viene a este lugar, se pone a comprar muchos turistas, vienen los fines de semana, ¿no? Sí, sí, vienen, de todas clases vienen. ¿Qué le dicen los turistas cuando prueban? Cuando no sabe, obviamente uno le explica, ¿no? Que es de chancho, de rey, la carne de ubre, y delicioso, delicioso, se van contentos. Quiero probar, a ver, quiero probar, por favor, deme uno, deme uno, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Este es el de rey. Ok. Muchas personas van a decir, yo cómo la encuentro a usted, por ejemplo, ¿dónde estamos realmente? Estamos aquí, en la esquina del Banco Fácil. Esta es la esquina más conocida que hay. Esta esquina es la más conocida. Sí, sí, sí. ¿Tiene algún nombre? ¿Tiene algún nombre este lugar? Bueno, a mí me conocen por La Choca, y me van a pillar por La Choca. Entonces, La Choquita de los Anticuchos la vamos a llamar. ¿Le parece? Correcto, correcto. Ok, bien, por favor, ¿cómo puedo comer? ¿Cómo puedo comer? Los quiere con yuquita, los quiere con... Con yuquita, con yuquita, por favor, toca la yuquita. Vamos a mostrar, por favor, muestre ahí todo lo que tenemos, porque todo se ve rico, ya lo saben. Venga donde La Choquita, La Choquita de los Anticuchos, dice, La Choquita de los Anticuchos. Claro que sí. Este, por ejemplo, ¿qué le dice la familia que esté vendiendo acá? ¿Qué le dice? La familia que usted vende, ¿qué le dice? No, nada, es nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, y como le dije, viene de herencia. ¿Herencia? Sí. Bien. ¿Tiene, por ejemplo, para hacer pedido? ¿Se puede hacer pedido? ¿Tiene algún numerito? Claro que sí, si desean al 60, 93, 70, 55. Entonces, yo la llamo, por ejemplo, estoy en Santa Cruz, le digo, Choquita, resérveme, y me reserva. Claro que sí, me hacen pedido, y ya tengo estas caseritas que venden de Santa Cruz, acá le cuento. ¿Los días de atención? De lunes a lunes. ¿De lunes a lunes? ¿O sea, se queda todo el día usted? Es cansador, ¿eh? Cansador. ¡Uy, ya le digo! Eso cuénteme los sacrificios que ha hecho, a ver, porque la veo ahí media cansadita. Porque... Los nervios. Nos levantamos, obviamente, desde las 7 de la mañana, para ir al mercado a comprar la rola, la yuca, el tomate, hacer la preparación, porque hasta las 10 tenemos que estar aquí nosotros. ¿Tienen que estar sí o sí? ¿Y cuando llueve? ¿Igual sale? Igual, llueva, no llueva, haga frío, igual estamos aquí. Bueno, dígale. Traemos nuestros tordos, traemos bien, nos armamos, y aquí nos van a pillar sí o sí. Dígale algo a los jovencitos por ahí que no quieren trabajar, a esas personas que dicen, me da miedo vender, dígale algo. No, el trabajo a uno no lo demigra, nunca, nunca. Y yo estoy aquí desde mis 10 años con mi madre. Ya mi mamá, ella ya es difunta, y yo seguí, y aquí estoy. ¿Trabajando duro? ¿Trabajando duro? ¿Para mis estudios? Claro que sí. ¿Está estudiando? Voy a entrar este julio. ¿Qué quiere estudiar? Bioquímica y farmacia. ¿Es su sueño? Estaba estudiando, lo tuve que dejar. Bien. Sí. Aparte de ser una mujer bella, usted trabajadora, ¿no? Bella y trabajadora. Claro. Por ahí este... Soltera, soltera. ¿Eso quería saber? ¿Eso quería ser solterita? Soltera. ¿Entonces puedo comer tranquilo acá yo? Claro, no hay ningún problema. ¿Me puede acompañar a comer? Claro que sí. Bien, por favor, aquí siéntese, acompáñenme, acá, cerca de mí, por favor. Ahí, ya que está solterita, y yo me voy a despedir. Ya lo sabe, venga Cotoca y cómase esta delicia, que se ve buenísimo. Y de paso, conozca a La Choquita.